El amor Esa querida El amor Es divino y sagrado Que Jesús nos dio Muriendo en la cruz Es tan grande De Jesús el amor Para darme la vida Una vida nueva Es tan grande De Jesús el amor Para darme la vida Una vida nueva Gracias Por darme vida nueva Por limpiar a mi corazón Por salvar a mi alma Gracias Por darme vida nueva Por limpiar a mi corazón Por salvar a mi alma El amor Es divino y sagrado Es divino y sagrado Que Jesús nos dio Muriendo en la cruz Es tan grande De Jesús el amor Para darme la vida Una vida nueva Gracias Gracias Por darme vida nueva Por limpiar a mi corazón Por salvar a mi alma Gracias Por darme vida nueva Por limpiar a mi corazón Por salvar a mi alma ¡Gracias! 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 Por darme vida nueva Por limpiar a mi corazón Por salvar a mi alma ¡Gracias! 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 Por darme vida nueva Por limpiar a mi corazón Por salvar a mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!